Bueno, la música que nos ha hecho vibrar a todos y me parece que tenemos que cerrar con las estrofas del himno nacional argentino. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Por otro 25 de mayo, gracias, felicitaciones, otra fiesta que termina de la mejor manera, entre todos, celebrando con alegría, ¡Viva la Patria! ¡Salud, 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 Patria! ¡Gracias!